Bueno, la verdad que es un partido, una final que ganamos y nos acerca al ascenso. Sí, es importantísimo ganar porque cuando a veces jugaba, porque no le podíamos fallar hoy a la gente. Y obviamente para prendernos de vuelta ahí, ¿no? Sí, porque con esto ya tenemos que dar dentro de la nuca. Estamos a un punto, le falta un partido menos. Y bueno, para darle confianza al equipo también, ¿no? Sí, sirve para la confianza. Ganar así, anímicamente, te da un plus. Y bueno, pues metemos un poco de presión, tenemos un partido menos, así que es importante ganar hoy. Ahora no hay que arreglajarse porque son todas finales. Viene ahora Fénix, que por ahí está incentivado. No sé, acá corre cualquier cosa. Sí, obvio. Sabemos que rivales como ellos por ahí van a estar un poco incentivados por otros equipos. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que estar concentrados en nosotros, pensar en nosotros. Y hacer las cosas de una sorpresa. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte, que estés aquí.